Miren lo que tengo aquí en mis manos, es una nueva línea aparentemente de todos estos huevos sorpresa pero de Bob Esponja Y lo mejor del caso es de que aquí viene de color transparente, así que podría ser un poco más sencillo poderlo completar entera toda esta colección de Bob Esponja Quédate a ver este video Hasta parece como un pequeño, bueno un largo tren mejor dicho Estos paquetes los puedes encontrar en varias sucursales en México ya sea, inclusive creo que me ha tocado verlos en Oxxo, en Farmacia de Guadalajara En muchos lugares los puedes encontrar, en total antes me acuerdo de que venía más grande la caja pero ahora viene de forma alargada Parece ser que es una nueva presentación, tiene 3, 6, 7, 8, a ver si tiene 8, 8, si tiene en total 8 y si mal no recuerdo en total cuesta 144 pesos Así de que, bueno no está tan caro como un Kinder Sorpresa, así de que está más que bien Vamos a empezar con el primero, luego me encanta como viene también color transparente el huevo sorpresa Eso nos da un poquito más de chance para que nos pueda salir todos diferentes, bueno tratar de que nos salgan todos diferentes La verdad no los escogí, no me tomé el tiempo para escogerlos pero vamos a ver como salen a pesar de que es de la misma línea Vamos a empezar con el primero de esta marca Sweet, a ver como viene el primero y ok Si es diferente, creo que es diferente, bueno si, si miren, oh canijo, si es de una línea completamente distinta y es diferente Nunca, nunca me había tocado ver alguno de estos personajes, ya se me cayó una pieza, ahorita la voy a recontar, los pantalones de Patricio Pero quiero que tú me comentes en la parte de acá abajo si te había tocado ver alguna pieza de todas estas Miren, viene en total 3 piezas que es la estructura de arriba del personaje en estos huevos sorpresa Luego en la parte de abajo la que se me cayó son los pantalones Oigan, está muy bien detallado, yo creía que iba a estar machafón al decir verdad esta promoción Pues al no ser originales, pero no, viene bastante bien Miren, aquí tenemos el primer Patricio Estrella y todo ensambla bien Yo recordaba que estas piezas batallaban un montón para ensamblarlas pero no, en efecto está ensamblando, embonando bastante bien Y quiero que miren la calidad del personaje de Patricio Sus pantalones, como tiene también los ojos bien pintados Las cejas, no, bueno, las cejas les iba a decir que si a lo mejor no se está enfocando bien la cámara, no sé por qué Pero quería ver si las cejas estaban bien pintadas, pero no, aparentemente son simplemente un tipo de rectángulos así fijos También los pantalones, la base, todo está bastante bien Todas estas, bueno, de esta figura de Patricio que nos acaba de tocar Vamos ahora con la siguiente, a ver qué me puede salir Uy, puede salir cualquier cosa Y miren, este huevo sorpresa ahora es diferente Este se miraba más, que era de color tipo como salmón Este que es de color blanco se mira mucho menos Creo que, o sea, sí se, sí es como medio transparente Pero como que no se alcanza a ver nada adentro Así que vamos a abrirlo, a ver cómo es la sorpresa Y, ok, también es diferente Oigan, vamos bastante bien de que todos nos han salido diferentes Miren que tenemos aquí, tenemos al clásico Bob Toronja Al clásico Bob Esponja No me gusta que se vuelva tan oscura la cámara Ahí está, yo creo que ahí, más o menos Oigan, y si es de una buena calidad Y también por la parte de abajo están Hola, ¿viste qué le pasó aquí? Como que se vino de paso tantito la tinta Está bien pintado, o sea, tiene buenos los colores Pero mal pintados Todo el cinturón está abajo La corbata, creo que lo único que está bien es la corbata Y sí, pero a ver, lo vamos a intentar Hola, ¿viste qué guango viene? Se lo estaba poniendo y ya lo estaba rompiendo A ver, lo voy a tratar de poner bien Está súper frágil esta cosa Se me hace que se va a romper en un 2x3 Pero sí, sí está chilo para Hasta tiene su propia base Sí está bien entonces esta figura de Bob Esponja Pero lo malo es de que todo viene así como descuadrado Todo el cinturón, la corbata está bien Los zapatos me parece Sí, también están bien Solo que este no sé qué le pasó Creo que se derritió el zapato Aunque sí está bien floja esta figura Se me hace que nomás lo vas a somflar Y se va a romper esta figura Pero está chila de que nos haya salido diferente Para poderla ver Para ver si vale la pena comprar todos estos productos Miren, hasta las cejas también están bien pintadas La nariz hasta eso que no sobresale tanto Pero pues sí sigue causando el efecto Creo que la cámara sobresale menos que en la vida real En la vida real sí sobresale un poquito más la nariz Lo pondré por aquí con su buen amigo Patricio Estrella Entonces ya llevamos los dos icónicos personajes Tanto Bob Esponja como Patricio Vamos a ir ahora con el tercero Hay que cruzar los dedos para que no nos salga Para que no salga diferente mejor dicho O bueno, quieren que me vaya por el tercero Y luego me encanta también como está la base abajo Está todo bien pensado en todo esto A ver, vamos a irnos por uno del medio Yo espero que me salga algo diferente en uno del medio A ver, vamos a abrirlo A ver qué me puede salir Uy, vamos, vamos Hay que cruzar los dedos para que todas estas figuras sean diferentes Aunque en total no sé cuántas sean Ya saben que de repente vienen diferentes Vamos a abrir este tercero A ver qué nos logra salir Vamos, vamos Que sea diferente No sé qué abrir y eso que no ¡Oh! Sí es diferente No sé por qué pero creía que iba a ser repetido Pero no, miren Sí es diferente Oigan, está Solo por eso le tienes que dar su buen like a este video Y tienes que suscribir en la parte de acá abajo Porque está yendo excelentemente bien este video Miren el caparazón de Gary Está muy bien al decir verdad Cómo tiene toda su silueta Tanto por enfrente como por atrás También en el medio Todo está muy bien A ver, lo logramos sacar Los ojos de Gary también Ah, no tiene pupilas Qué pedo Simplemente es de color naranja Pero es como de un mejor material de las otras figuras Se siente la verdad en la calidad De que como que le echaron más ganas a este Gary Y estoy seguro de que a muchos de ustedes Les va a encantar este diseño de Gary Porque no sé Está bien cool Está bien chill este diseño Creo que es mi favorito Tanto de los tres que nos ha salido Bob Esponja, Patricio Gary sin lugar a duda Es mi favorito hasta ahorita Y más que nada también por los detalles Cómo tiene como este tipo de espiral Aquí sí como que le fallaron un poquito Y no lo pintaron del todo bien Los ojos tampoco están pintados del todo bien Pero sí está bien chila la calidad No sé cómo explicárselas Es como de un plástico Pero de que se siente de buena calidad El de Bob Esponja No, eh El de Bob Esponja se mira de un plástico Se siente como de un plástico de mala calidad Y el de Patricio también También de mala calidad Pero este se siente de buena calidad Qué chilo que se nos unió Ahora Gary A todas estas figuras Lo pondré por aquí a un ladito Y realmente tiene un buen tamaño A ver, vamos a sacar ahora El primero No sé por qué Pero presiento de que En uno de estos Me va a salir repetido Pero vamos Hay que intentar De que nos salga diferente Vamos a sacar Este que es como color salmón Veo Veo algo como si fuera Arenita ¿Acaso? ¿O Patricio? Uy, no sé si vaya a ser Arenita o Patricio Miren Si es Patricio Hay chance Hay probabilidad De que nos salga diferente Porque hay tanto Este diseño de Patricio Como este Hay dos diseños en total Así que aún Nos puede salir diferente Hay que cruzar los dedos Con este tipo De... ¿Y es diferente? A ver Sí, este es un poquito Más oscuro Para que no veas Que hay en su interior A ver, vamos a sacarlo Y... Vamos Chan, chan, chan Si es un Patricio Pero será diferente Será igual No puede ser Nos salió El primero repetido Creo que ya valió Nos salió El primer huevo sorpresa Repetido Yo esperaba que nos saliera Todos diferentes Pero bueno Mínimo Si nos salieron Épicos diseños Y... Pero Qué bueno que se Mínimo Bueno, no Ojalá y se hubiera repetido Gary la mera verdad Porque este pues Se mira de una buena calidad Y ahora los quería acercar A los tres A detalle Aunque me saque de onda Que Gary no tiene Pupilas Pero sí están Muy chilos Los tres O sea, nos tocaron Los tres clásicos En este video Bueno, uno repetido Que fue ese Patricio Pero qué chilo que nos tocó Tanto Bob Esponja Bueno, primero fue Patricio Luego Bob Esponja Luego Gary Y pues de nueva cuenta Fue Patricio Pero qué chilo De que hayan sido Los originales Pero ojalá Y luego metan más decines Como Don Cangrejo Eso estaría súper cool Y si quieres Que siga habiendo Más huevos sorpresa En un próximo video Suscríbete en la parte De acá abajo Que este en verdad Me ayuda muchísimo Me siguen creyendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video Jajaja Están chilos De neta Adiós ¡Suscríbete en el próximo video! ¡Suscríbete en el próximo video! ¡Suscríbete en el próximo video!